¡Ojoito! No le quisi... ... los programas de nuevo... ¿Ya? Tú y tú... Estás para quitar... ...y entregar un niño... ...ustedes dos... Ahora... ...yo creo que así estamos mal... ...yo creo que se pueden ponerse... ...el Terri de la Valdesa... ...y el Terri de la Valdesa... ...pero... ...el Terri... ...el Terri... ...ya te decía... ...que al atacar... ...el Terri de la Valdesa... ...el Terri de la Valdesa... ...el Terri de la Valdesa... ...después la rompí... ...y tú... ...este es la niña de la cancha... ...como con... ...la mitad... ...tu misión... ...cuando pesquí la glota... ...llegar hasta por aquí... ...no es... ...el Terri de la Valdesa... ...el Terri... Ya, mamá. ¿La estaba conmigo? ¿Por qué la iba a tener? ¿La iba a tener? La iba a tener. Estoy como un duelo de suerte. Me cae y me cae y me cae. ¡Pum! Me pegaste. El hoguido tiene un huasque. Yo también tiene un huasque, pero usted sale el cuello y juega rápido. El hoguido. y este se me mueve, este braya lo tenemos ahí al frente, así en frente, porque no funciona, se me mueve, va a un derecho a un cierto, se me mueve, se me mueve para acá o se me mueve para acá, y si pueden, estos tres meten el zapagazo al Seba y al Iván, al tiro, a los diez minutos, diez minutos, tenemos que ya uno, en especial más, meten el zapagazo a los tiros del arroz, que salió con el arroz, como el arroz tiene que estar en el oído, traten, al principio, al tiro, al tiro, al diario, se meten el zapagazo al Seba o el zapagazo al Iván, o este puede bajar para acá, al medio, y el Iván se va a bajar para el centro, la sol y la vio, y automáticamente, ustedes tres son los primeros defensas, ustedes no los dejen jugar, apretándolo, 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 no los dejen jugar, si se la tocó para allá va, si se la tocó para allá va, si se la tocó para allá va, pero uno solo, no dos, no dos, no dos van para allá, si va el rodillo, lo dejáis y tú vas con el otro, ya, pero lo principal, es que le ven al zapagazo al kilo, hay uno, los dos son rápidos, Brian también es un rápido, también, entonces, grídense, y grida la pelota, si se la tocó para jugar, los dos, pierdes de la gente, como uno no puede fallar, como uno puede fallar, como uno puede fallar que se va a bajar y se va a bajar y se va a bajar, porque ahí va a bajar, porque ahí va a bajar, entonces ustedes dos, lo pueden estar juntos o así, uno se va a bajar y uno va a acá, pero todos son como cuatro centrales, no voy a pasarte para ahí, ahora si venís la mano va a echar por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, y ese es como un peral fantástico, se ha jugado y no se ha jugado, y eso sería, Felipe, quiero que estén tranquilos, ¿cuántas Felipe? Tranquilos, los aburricos en las pelotas, hay que reventarla afuera y no, no se puede salir jugando, se va a derrotir y si se puede salir jugando, no, no la día no, la día mejor, mejor pescada, para arriba, a lo mejor pasar la mitad, al pasar la mitad Iván y Seba esperan que el Felipe pase la mitad ¿ya? cuando se le dice el Felipe tú tomas la decisión cara y paga yo no puedo estar diciendo si viste que está la mano va a llevarlo solo ya va pasaste la mitad Emil Emil estamos dando la oportunidad al tiro y yo estoy en desacuerdo que tenéis que la hechado pero no hay no ganas no hay nunca más lo que hiciste en el proyecto nunca más porque es aguardado porque es aguardado tú si este está marcado si este está marcado si te viene el todo a marcar revienta la barrieta revienta la barrieta revienta la barrieta ¿ya? si el alozo estaba agregado no se estaba agregando la barrieta la barrieta la barrieta ya 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 el Joshua el Joshua el Joshua por este lado tiene buena ayuda donde está él tiene buena ayuda buena ayuda si tu veis que no podía le gritar a él ayúdame ven vienen dos él no va a ver su espalda eso es lo otro grídese mi espalda oye acá oye aquí Joshua tiene buena ayuda yo le puedo quitar pero así que usted le grita usted sale jugando usted no va a crear nada usted va a ser quitado 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 una de la bicicleta de la bicicleta se la echó a borrarse a tiro a ese a ese a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar porque usted va a ser más quitado y ahora si tú viste acá lo está funcionando un cerrado bien va a ser más quitado en el 8 se va a dedicar más a ser un creador con el rodillo a los dos 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 ya le hemos tenido esta bagada tenemos dos con cero super bagada y los demás que el Diego aquí muerto juega a la lera derecha a la lera el Fernando ya sabemos que anda abogando por la banda derecha se salga el delantero negro delantero rolando delantero rolando ¿quién? a la derecha 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 ya llegó a la derecha el manual espera un minuto recuerda que era el tercer ¿verdad? por ahí en el cuarto ¿no? a la espera de los papeles Jonathan tú sabías lo tuyo esperas esperas lo tuyo nomás que a donde a donde a donde esperemos que a donde se juega y eso y eso nos ha dado bastante bien pero si hubiera querido accionar más yo tengo que ir a la derecha así que a la espera ¿ah? y tranquilo y no tiene un pelan paño ni tiene un pelan compañero el bateo el bateo el bateo también anduvo ahí yo creo que para mi hubiera entrado a probar pero no falta que se encuentre el sabrano tiene el pelan segundo y luego el cuello y eso sería seguido ¿se entienden? si pero que se le graban en realidad él era el más profiado todo el como bueno el es profiado no lo hicimos pero daba mucho más los compañeros porque es tan lenta pero tú lo de los gallas frente para adelante se le cambió el paño ojo 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 se le corre para allá sale chiquillo siempre de hacerse los piágulos si este tiene la pelota viene y se le ponen aquí una pala tiene parte en la tienda siempre te la atende de hacer piágulos por la pacha tenemos los chagos los chagos los chagos igual que sea ustedes tienen que hacer aquí un bolazo hasta en un pedo si se importa que sea un chagos 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 creo que para que sea fuera ¿ya? si no se puede con la jugada típica patentada por lo río ¿verdad? ya la cabeza se empieza siempre está esperando pero ¿qué pasa? de los cadernes hay que hacer creencia un búnker un búnker un búnker el ceba y el braile ahí vienen los dos uno todo y al lado y con confianza en el siguiente hay que evitarle ya ya usted tiene que ponerse la garganta ahí y no miren nada real no importa que hay que hablar de cuantos cuantos de chicos y no miren nada real No lo quieren. Usted tiene que ponerse el dedo por arriba, yo soy más buena que todo esto es bueno. Nosotros queríamos un medio horquita. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Pero quiero que en los 10 minutos, un gol va a ser. ¿Vale? Arriba, muchachos. Ahora. Gracias.